Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a comenzar nuestra rutina. Ayer fue miércoles 29 de abril. Hoy es jueves 30 de abril. Por lo tanto, mañana será viernes 1 de mayo. ¿Viste qué rápido pasamos a mayo? ¡Guau! Se ha pasado rápido el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Nuestra rutina del día de hoy. Esta rutina pertenece al cálculo mental. Te voy a pedir que estas tres operaciones las realices de manera vertical en tus hojas opcionales, en el apartado de matemáticas. ¿Muy bien? Ok, vamos a continuar. ¿Qué creíste? ¿Que se me había olvidado? ¡Claro que no! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño alegre, especial y genial! Así eres tú. El niño que imagina, que crea, que sorprende, que divierte y que me consta mucho que siempre sonríe. ¡Feliz día del niño! ¡Te quiero mucho! Eres un niño muy especial para mí. O una niña muy especial. Me da mucho gusto que estés en mi clase. Y que haya podido compartir contigo dos años. Te extraño mucho. Te quiero mucho. Eres muy especial. Y espero que eso jamás se te olvide. Tienes muchos talentos. Tienes muchas virtudes. Tienes muchas cosas buenas. Trata de ver siempre lo bueno más que lo malo. Imagina. Explora. Sorpréndete. Pregunta. Todo lo que puedas. Te quiero mucho. Ahora sí. Vamos a continuar. Con. Nuestra clase del día de hoy. Vimos la regla ortográfica de las palabras con G. Ahora vamos a ver qué se escriben con G. Las palabras que llevan GEO, GEN y GEST. Por ejemplo, geometría, generación y gestos. La regla ortográfica de las palabras con J y que terminan en AGE. Por ejemplo, en CAGE, que es este, salvaje. Los lobos son salvajes, ¿verdad? Y plumaje. Muy bien. Ahora sí te voy a decir el trabajo del día de hoy. Vas a subrayar con color rojo las palabras que llevan GEO, con azul las que llevan GEN y con verde las que llevan GEST. Y vas a escribir una oración con cada una. Muy bien. Este ejercicio, o estos ejercicios, están en la página 38 y 39 del apartado de vocabulario. En la página 39, dice la indicación que está en la parte superior. Escribo las palabras terminadas en AGE que se deriven de las siguientes. Si tengo CARRO, voy a escribir CARROAJE. Si tengo PERSONA, voy a escribir PERSONAJE. Muy bien. Ahora, subrayo con color rojo la terminación AGE de las siguientes palabras. Plumaje, por ejemplo. Mensaje, traje, encaje, carruaje. Y tú vas a subrayar todas las palabras que terminen en AGE. ¿Sí? Por último, vas a escribir una estrofa con rima consonante que lleves palabras que terminen en AGE. Por ejemplo, tengo el coche en el garaje, cargo el equipaje y me doy de viaje. A un bonito paisaje vamos al rodaje y vemos un personaje que lleva un traje con tela de reciclar. Si no te sabes ninguno, puedes buscarlo en internet. Recuerda que si vas a buscar algo, debes tener siempre la supervisión de papá o mamá. Muy bien. Este va a ser el único trabajo que vas a tener el día de hoy. Yo espero que disfrutes mucho tu día. Como ya te repetí, eres un niño talentoso, eres una niña talentosa, capaz de lograr muchísimas cosas. Que si bien no voy a poder estar contigo siempre, pero eso sí, te puedo asegurar que siempre te voy a recordar. Al final de tu trabajo, cuando me envíes el correo, vas a recibir una pequeña sorpresa que yo tengo preparada para ti. Así que vamos, apúrate.